A Pedro, nuestro Ministro de Defensa, a Pancho, que nos representa en el IPD, a Senaida, que está acá representando al Congreso, el Comandante General de la Marina, a Dicapi, que están aquí presentes, y ustedes. Y yo iba a hacer otra actividad, así que iba a salir al exterior, me he tenido que poner un saco porque quería participar en esta actividad porque quiero que ustedes tengan confianza en este gobierno. Normalmente no tenemos confianza en los políticos, pero su voz es importante, porque representan a los jóvenes que quieren hacer deporte, no a los jóvenes que están buscando valores, están buscando un camino. Y cómo no promocionar la práctica de los valores, la práctica del deporte. Yo practico deporte, amo el deporte. La natación, cuando estaba de cadete he sido del equipo de natación de la escuela militar. Junto con el almirante débil practicamos maratón. El almirante tejada no sé qué deporte practica, debe ser ajedrecista. En fin, pero todos practicamos algo. Entonces yo les decía, bueno, vamos acá y nos ponemos nuestro traje surfista, pero creo que ya estamos un poquito grandes para esto. Pero volviendo al tema, gracias por hacernos ver que había tareas pendientes como una reglamentación que estaba demorando 13 años. 13 años y que probablemente en muchos casos en alguna instancia de la administración pública esto permitía beneficiar a algunas empresas que querían hacer sus espigones, sus muelles. Entonces a ellos sí les convenía que el olvido de la reglamentación si hubiera 13 años más. Pero al gobierno y al Estado peruano no le conviene eso. Porque si hoy día hacemos todo este esfuerzo de crecimiento económico, de incluir para crecer, de viajar al interior del país, es básicamente por ustedes, por los jóvenes. Porque dentro de unos años ustedes van a tener que asumir esta responsabilidad del país cuando ustedes tengan hijos, hijas, cuando tengan familia, van a tener que ponerse ahí a ver cuánto cuesta el kilo de arroz, cuánto cuesta el azúcar, cuánto cuesta mantener una familia. Y entonces se van a tener que preocupar en un entorno positivo, que es la administración pública, un país en el cual podamos convivir todos y todas. Entonces nos interesa el futuro de ustedes. Y ustedes hoy día están representando unas prácticas que queremos consolidarlas, queremos promoverlas, que es el deporte. En este caso, el deporte acuático, en el cual el Perú viene dando lauros. Tengo, si más no recuerdo, el año pasado campeonamos, me parece, en los bolivarianos de juegos de playa, creo que fue así. Yo he ido a la inauguración. Y ahí han estado varios de ustedes. Entonces, si estamos liderando a nivel regional y a nivel mundial, porque hay varios mundialistas acá, ¿por qué no seguir apoyando este deporte que nos pone en valor al país como un país de deportistas? Entonces, vale la pena preocuparnos más por lo que es el deporte. Por eso también es que en la ley de presupuesto le hemos asignado plata, creo que 70 millones de soles en Aida, me parece, Pancho, ¿no? ¿Para qué? Para que se contraten plazas para profesores de educación física y deporte, que hagan educación física y deporte en los colegios. Cuando yo estaba en el colegio hacíamos educación física, deporte. Y eso es parte indispensable en la formación de cada ser humano. No solamente la parte intelectual, la parte cognoscitiva, sino también el cuerpo, el coche, como se dice. Entonces, eso tenemos que desarrollarlo. Esto va a ayudar también a mejorar, aliviar la salud. Va a ayudar a que los jóvenes encuentren un camino en valores y no en el extravío de los valores y las pandillas y las drogas, etc. Lo que quiero señalar también es que las autoridades estamos pendientes de ustedes. Acá se están juntando representantes del Congreso de la República, del mundo del deporte, el Ministerio de Defensa, el Presidente de la República, por un reglamento que de repente para muchas personas... ¿Qué importancia tiene? Pues sí tiene importancia, porque está tocando el tema del deporte de nuestros hijos, de nuestras hijas. Así que tenemos que apoyar con todo. Tengan ustedes la seguridad de que su voz es importante. de que estamos construyendo un país donde ustedes pueden tomar iniciativas y nosotros, si creemos que son iniciativas que promueven el desarrollo nacional, las apoyaremos con todo, porque esa es la mentalidad de este gobierno. Y vamos a seguir para adelante con el deporte, vamos a seguir adelante con el equilibrio que debe haber en el respeto a nuestro mar, en el tema de la contaminación. Por eso estamos construyendo las plantas de tratamiento de residuos para solucionar este problema de los desechos que se envían al mar. Porque eso también lo sufren los surfistas. Así que cuenten con nosotros. Y sobre todo porque creemos que ese es el camino para los jóvenes, el deporte que complementa la educación, complementa el trabajo de los papás, las mamás, que queremos chicos y chicas sanos, chicos de bien, que nos ayuden a construir una sociedad mejor para todos. Muchas gracias. Gracias.